Hola Guzmancitos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Estás bien? Yo también estoy bien. Pues el día de hoy es un día muy especial porque los Guzmancitos van a aprender a patinar. ¿Tú sí sabes patinar, Eli? No. ¿Y tú sí sabes patinar? Sí. ¿Y tú? Sí. Pues a ver, muéstrenos sus patines. Les compramos los patines de los polinesios para que aprendan a patinar. A ver, los dos. Y, pero, ¿qué creen? Los de Eli son en línea. ¿Crees que sí puedas? ¿Sí? Ustedes sí saben patinar con patines de cuatro, ¿verdad? Sí. A ver, los de Leslie. Sí. A ver. Los de Karen. A ver, los de Rafa. Ahí está Rafa. Ya te vamos a pintar el pelo así como Rafa. ¿Les gustaría que les pintara el pelo así como los polinesios? Sí. 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 Bueno, hay que buscar un lugar para ponernos los patines y vamos a patinar aquí. Miren, estamos en una plaza de aquí de la ciudad donde vivimos que se llama Altozano. Bueno, Paseo Altozano. Así es que vamos a buscar un lugar para ponernos los patines y ahorita vamos a andar así por toda la plaza. Miren, Guzmancita, las calcetas de Eli. Todas diferentes, miren. A ver, la otra. ¿Por qué traes las calcetas diferentes? Porque no encontraba el palo. A ver, ¿tú sí traes las calcetas bien? Sí. Ahorita voy a traer un pozo en el dedo. Y a ver, Elizabeth. A ver, Elizabeth sí se trajo las suyas bien. Oye, están bien chidos los de Leslie, eh. Dorados. A mí los de Lisa, miren. Es como una fresa eso que trae, güey. Es un gato, gano. Es una mano. Y rayos. Aquí están los de Rafa, miren. A ver, miren, Guzmancitos. Elisa ya se puso sus patines. Ahora date una vuelta así bien profesional. Ya no puedes. Ya no puedes. A ver, a ver, inténtalo. Para allá, vete. Ahí, inténtalo, inténtalo. Aquí está Eli. Ahí está. No. Es que, Guzmancitos, Eli es la primera vez que se pone patines. Y bueno, se había puesto lo de sus hermanas, pero los de sus hermanas son de cuatro. Bueno, de cuatro ruedas. Esas son en línea. A ver, inténtalo, Eli. A ver, dale, ¿puedes? Dale, dale. No puedo. Sí puedes. A ver, para allá. Para allá, para que los Guzmancitos vean cómo aprendes. A patinar. Vamos, Eli, ¿tú puedes? A ver, Elizabeth. ¿Tú sí puedes? A ver, date una vuelta así bien chido para allá. Mira, mira, Elizabeth. Es bien profesional. A ver, ahora, ahora, Eliseo, ahora, Eliseo. Vamos, Eli. Vamos, Eli, ¿tú puedes? Son los de Rafa, tienes que poder. Imagínate si Rafa ve esto y vea que no puedes con sus patines. Mira, bien que puede. Nos vamos a caer los dos. Bueno, vamos a dejar a Eli que aprenda un poquito porque Eli no se había subido a los patines. Y vamos a hacer una carrera con las Guzmancitas. ¿Qué les parece? ¿Qué? Parece pollo. Niña, ¿les gustaría hacer una carrera a ustedes dos? Sí. Sí, a ver. Vamos a poner acá. A ver, aquí. Aquí, aquí. Vénganse. Aquí a esta jardinera. Van a correr de esta jardinera a aquella que está allá. ¿Está bien? Y la que gane. Adivínense qué se va a ganar. Un beso mío. Sí. En la frente. Sí. ¿Están listas? Espérame, déjeme voy para allá. Y ahorita hacemos la prueba. ¿Está bien? La carrera. Ahora sí. ¿Ya están listas? Eh, espérate. ¿Ya están listas? ¿Están listas? Una, dos, tres. Ya, ya, ya. Son bien profesionales. Creo que va a ganar Elisa. Elisa va a ganar. ¡Oh, ganó Elisa! ¡Bravo! No puedo brincar porque se me está ido. ¿Sí? A ver. ¿Quieren la revancha? Sí. Hora de regreso por allá. Espérense. A ver, déjenle doy el premio a Elisa. A ver, sube eso. Ahí está. A la de tres, eh. Una, dos, tres. Corre, corre. Bien rápido, va bien rápido. Oh, yo creo que, yo creo que ganó Elisabeth porque fue la primera que tocó, ¿verdad que sí? La hice así después yo. A ver, déjenle doy su premio a Elisabeth en el ojo así. ¿Cómo va, Elisa o mamá? No puede todavía, ¿cómo va? ¿No puede? Y le hubiéramos traído todos los protectores. ¿Qué tal si se cae, verdad? Se desbarranca desde acá arriba. A ver, inténtalo, Elisabeth. A ver, vamos a dejarlo solito. Tú puedes. ¿Tú puedes? Ve con mamá, Elisabeth. Ve con mamá. Ve con mamá. Eh, ¿ir así puede? Sí, va, ya va. Yo digo que ya está bueno para jugarse unas carreras con las burmancitas, ¿no crees? ¡Eh, bravo! Eli, ¿ya se le hizo para unas carreras con las burmancitas? Sí. Oye, niñas, que Eli quiere jugarse unas carreras con ustedes. A ver, burmancitos, estamos en una carrera de los niños más profesionales de los patines. Aquí tenemos a Elisabeth. Elisa. Ah, sí, a Elisa. Y aquí tenemos a Elisabeth. Es que tiene el mismo cubrebocas y la misma ropa, se me confunden. Y aquí tenemos al señor Eliseo. ¿Quién creen que va a ganar? Pónganle los comentarios en Instagram. Así es que a la de tres. ¿Tú quién crees que va a ganar, mamá? Yo creo que va a ganar Eli. Yo creo que va a ganar Eliseo también. A la de tres, ¿eh? Una, dos, tres. Después de tres horas, llegó Eliseo. A ver, con cuidado, ¿eh? Despacito, despacito, despacio y despacio. Agárrense bien porque ahorita vamos hasta abajo, le gusta. A ver, le puchamos aquí. Ahí sale. Vamos a ver. ¿Le puedo avanzar? Ya nos atoramos, los mansitos. Nos atoramos en el elevador. ¿Qué harías si nos atoramos en el elevador, Eli? No sé. ¿Por qué? Yo siento que está bajando. Eliseo, la cara. Eliseo tiene miedo. No, si va bajando, miren. Ya llegamos a la planta baja, los mansitos. Salgan con mucho cuidado, ¿eh? Yo, quítate. Ya. ¿Por qué se lo abrí? No. A ver, guzmancitos, ¿cómo se sienten con sus patines nuevos? Bien. ¿Les está gustando o no? Sí, sí. ¿Tú cómo vas? ¿Crees que así puedas? A lo mejor en otros cinco días ya regresamos y ya puedas con tus patines así bien chido, ¿verdad? Sí. A ver. No, con la comida de cuatro ruedas. No, pero eso es tan bien, Eli va a aprender. ¿Verdad que sí puedes aprender? Pero también. Sí, aparte ya le agarré un poco. Sí, pero eso son en línea y es un poquito más complicado. A ver, por último, guzmancitos, vamos. Vamos, Elisa me acaba de decir que ella se va a hacer un truco con los patines y Elisabeth también. Así es que vamos a hacerlo. A ver, ¿quién quiere hacerlo primero? Yo. Sí. Bueno, a ver, primero Elisa, vamos a ver su truco. Ahora, tres, una, dos, tres. Ahí va Elisa, miren. ¿Es el truco de Elisa? Oh, bravo. Chócalas. Eso. A ver, ahora vamos a ver el truco de Elisabeth. Ahora vamos a Elisabeth. Ahí va, ahí va Elisabeth. Chócalas. Sí, estoy rezando. Chócalas, pero te salió bien. A ver, ahora vamos a ver el avance de Eli. Vamos a ver el avance de Eli. Haz lo que puedas, Eli. Ahí va poco a poco. Ya es ahí, ya. Se quiere ir para su casa, ya. Páralle, niño, páralle. Se quiere ir para su casa, chócalas. Pues los tres les está saliendo muy bien. Menos en niños. Ok, pues bueno, Guzmancito, ya estuvimos un montón de rato patinando. Ya nos divertimos un rato. Ya fuimos a comer. Seguimos aquí en la plaza, miren esa puente. Y allá se ve toda nuestra ciudad, ¿verdad que sí? Porque es de nosotros, porque nosotros la compramos, ¿verdad que sí? ¿Sí se divirtieron en el video de hoy, niños? ¡Sí! ¿Sí les gustaron sus patinas? ¡Sí! ¿Sí quieren mandarle un saludo a los polinesios por si ven su video? ¡Sí! Sí, a ver, pues díganle, saludos, polinesios. ¡Saludos, polinesios! Sí, a ver, ¿a ti quién te gusta más de los polinesios? Karen. ¿Karen y a ti? Leslie. ¿Y a ti? Rafa. ¡Horle! Pues bueno, Guzmancitos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en Instagram y también en TikTok. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!